Música Danzando a solas con Selene, con las musas de rehenes Atrapándote en mis redes musicales y el vaivén El mismo que el del tic-tac, sigo en los andenes del tren que perdí Sé que mal vivir es ver la tele atril He perdido los papeles, son residuos en los laureles Aún decido quien entrego mi miel Se evapora mi presente, te concedo este presente Ese consciente, que pocos disfrutaron de él por ser tan tenue ¿Quién se va a acercar a un corazón que olvidó que ser feliz era una opción interesante? No espere sonriente este cabrón que se resiente mi don Ver lo malo en cada acción será un desastre Yo siempre en contra del sol, sé que soñaste Existía el amor porque notaste un guisante Olvida de una vez el sin vivir y aprovecha el instante Y que el futuro traiga vientos favorables ¡Suscríbete al canal! Sin duda son dos nadie, en tus oídos un intruso Que entró como un recluso en esta cárcel buscando cianuro Nadie dijo que no fuera duro vivir Pero aquí estoy intentando no fingir que temo al futuro Demasiado lúcido diría yo Porque estoy envidiando al Alzheimer ¿Y a quién se liberó? Sé de la dureza del mensaje, no me abrumes Tarde o temprano volveremos a la luz del túnel No hablemos de virtudes más, que ya somos expertos Viendo la realidad prefiero aprovechar mi tiempo Todos estamos huyendo de la infelicidad Pero en la sociedad solo somos otros presos Mejor no pienso y si lo hago sale un nuevo letrón De esos que me gustan densos puedo hacerlo mejor Me marcho lejos aunque sea solo en el interior Huyendo pero a veces vuelvo con una visión O grabación que quedarás para el recuerdo Si no es por error, ¿por qué querría estar despierto? Es un desierto sin flor y un desacierto Con superpoblación y pocos sentimientos Yo, porque entre tanto rencor estoy viviendo Sufriendo en medio de una guerra entre ansiedad y asedio Un rap intenso y serio siempre con criterio A tus oídos un disparo sepia sin aviso previo Viene con la fe del que nace a escribir unas líneas Estas líneas marcarán el desenlace Soy de los que querían reírse Pero el camino nos cambió la suerte Puedes unirte a nuestro viaje El vaivén de la vida sobre el mar de dudas No ayuda cuando el corazón es una duna La cruda realidad abruma Otra vez las doce uvas Se lupean los días que nos quedan Rupura nueva, ya la veía venir Envejecemos cuando la experiencia esquiva al devenir Otra arruga que no es bienvenida Intentará dormir, casi treinta y fracasando Es lo que intento conseguir Despierto de una vez, si no te crees la película Haría la letra más simple, pero dirían Repítela, estas canciones son Para que no se escuchen manchando el papel Sin pretensiones que eviten la Sensación de vacío, compensa ahora Lo hacemos muy bien y es innegable Cabrona, lo que intento decir Es que llevamos trabajando años Quería ser feliz y con las bases Me engaño, el rango es shit, nadie lo comprende Canto con Roberto y Bernabé Porque lo entienden, va mucho más allá De pretender que nos conozcan El motivo es puro, apuro el folio y brota otra Ya es de noche otra vez, los paisajes cambian Los menores aún no saben lo que pasa El tiempo te coge a traición y lo malgastas O crece el color de mi visión El optimismo zarpa de nuestro puerto Por supuesto que la magia murió Un mundo exento de color, un desacierto de Dios Si ser feliz es un invento muerto Estoy mejor, si dedico tiempo al cuerpo El texto no sería tan pro Tengo mi ritmo propio porque a la vida No le pillo el tempo, la odio Solo creo en lo sólido Ya doy por hecho que el rap no representa la unión A los mejores colegas los conocí en acción Toda la vida con el Fruity Loops disfrutando Dime que no es pasión, te mando que te fumes algo Por esto sangro en mi bando Lo saben, como salgo al paso Con nuevos cachos que invaden territorios Yo solo pinto el óleo del corazón Buscando un lugar bucólico fuera del blog El show es apariencia, flow es paciencia Dos mentes que funcionan bien cuando se tercian Son lo contrario al sol porque brilla cada línea Digo dedicación porque empezamos con las cintas En esta prisión también llamada vida que no me ilumina Lidiando con la sin razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hay legiones de raperos que lo flipan con sus temas, pero nunca mejoran como es normal ya eran. Hay público al que engañan, de mi visión no escapan, la calidad no catan y al mejor atacaran. Pero no pasa nada, cada línea es una daga y el filo está apuntando a tu costilla que es la entrada. El drama está en lo cuento, no inventes. Tocas en salas a solas porque no hay público que vaya a verte. Produces pero llevas mal el tempo, ni con tiempo mejoras, ya va siendo hora de que toques techo. Cogiendo el micro dejo en jaque el excremento. Scred, suelto, shit, express, que es tu tormento. Con los cimientos de las cintas en mis versos, un texto en mi blog que es como sangre en mi jodido cuerpo. Joder no tiene un precio, sintiendo la presión, es como fluye el verso, vemos tu deserción. Y rápido dices adiós, el látigo es mi voz. Didácticos en cuanto al plástico giro nos hemos puesto. El resultado es talento y crescendo, un DJ crasheando y los rivales medio. Ahora encajas en caja de pino, yo llevo un rollo de pina que pega. Negarás lo que tu retina retiene, si grabo agrada, si tu envidia graba. Porque con palabras no eres más que otra pintada en esta gran muralla. Hey, 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 day in the street. Same shit, different day, it's still the same. It's most rare, and in the hood. Everyday and all day, always the same. Hey, day in the street. Same shit, different day, it's still the same. It's most rare, and in the hood. Everyday and all day, always the same. Just a moment, it's still the same. And all day, always the same. Gracias por ver el video